Acompáñame a saber cómo adherir perfectamente estos pigmentos tan hermosos. La semana pasada compré este paquete de la marca de Miss Sherry, son los efectos Aurora y Efecto Perla, o los pigmentos, como tú los conozcas. Cuentan con sus aplicadores y su protección. Al abrir este pigmento me desilusioné un poco porque venía abierto y pues ya traía muy poquito producto. Pero más adelante vas a ver el producto real de cada uno. Una de las principales razones es que lo adhieren sobre capa de inhibición o porque sacan de lámpara antes de tiempo su top. Y es que cada top tiene su tiempo específico para adherir. Antes que lo pongas en las manos de tus clientes, te invito a que hagas la prueba con algún tip para tantearle el tiempo al top que tengas en mesa. Ojo, hay algunos tops con capa de inhibición, así que esos no te los recomiendo. He visto que todos recomiendan sacar a los 30 segundos siempre, pero realmente no es así. Hay algunos con 10, 30 o 60 segundos. Todo depende del producto. Otro factor es trabajarlo por dos, tres dedos en vez de toda la mano porque el top se va a enfriar y el pigmento no va a adherir bien. Por último, y espero no me juzguen, es el clima. Hay veces que nuestro lugar de trabajo es tan frío que el top se va a enfriar en uno, dos o hasta cinco segundos y ahí no podemos trabajar dos o tres dedos. Tenemos que trabajar uno por uno. Para finalizar este video, te dejo cómo se ve cada pigmento que incluye esta caja. Espero te hayan servido estos tips y si te gustó, no olvides compartir y darle like.